Muchos es poco, entiendo que es algo muy importante. Las Pumas son las referentes que tiene el fútbol mendocino y van a tener jugadoras profesionales. Y eso es un muy buen dato, está Silvana Villalobos, que es una de las que más conoce al fútbol femenino aquí en la provincia. Gracias por estar con nosotros, Silvana. Toda una vida ligada a este deporte, incluso técnica de varones en algún momento. Sí, primero buenos días, gracias por el espacio. Para nosotros es realmente importante poder seguir visibilizando a la mujer en este deporte tan complicado como es el fútbol. Y realmente para nosotros ayer fue un día, la verdad, increíble, porque veníamos de un trabajo que por pandemia se había frenado bastante, como ya sabemos que habían otras prioridades. y hubo este parate para reafirmar y reformular un montón de cosas para las chicas. Duele mucho que uno, siendo entrenadora de las Pumas, de que venga una jugadora y te diga que se tiene que ir para ser profesional o para ser visibilizado, como ha ocurrido cada vez que se van a Buenos Aires o en este caso de Estefanía Vanini cuando viajó, Jimena Blanco, Rocio Montenegro, María Victoria Pinto. Y empezó el libro de pases desde noviembre, diciembre. Porque además aporta muchos jugadores a jugadoras, digo, a la selección nacional, Mendoza. La verdad que sí. En la mayor, nosotros le hemos dado a la selección argentina más de 15 jugadoras. Hoy actualmente hay cuatro jugadoras, Mendozina, en la sub-17, dos de las cuales son de nuestro club. Siempre hemos trabajado silenciosamente para el crecimiento del fútbol femenino en nuestra provincia. Y la verdad que desde que se profesionalizó en Buenos Aires, las chicas sueñan con llegar a ese momento. Veníamos de un trabajo muy silencioso, donde hablábamos con esponsor, con gente, con padres, que están haciendo posible que esto sea realidad para nuestro club y para nuestra provincia, más que nada. Y bueno, así se empezó a dar de arrimar ser gente, esponsor, gente que quiere colaborar con el fútbol femenino. Y bueno, que esto sea realmente una ventana bastante grande para el fútbol local. ¿Cuántos contratos firmaron o van a firmar? Firmamos el viernes de la noche en el sindicato SOEM, en el ex-camping gráfico, donde queremos invitar la mayor cantidad de periodismo para que también sirva para nuestra provincia. El día viernes a las 21 horas se firman 12 contratos. 12 contratos profesionales, es decir, las chicas van a cobrar un sueldo por jugar a la pelota, lo cual es muy importante. No estamos hablando de una cifra descomunal, pero es una ayuda importante para que puedan dedicarse en parte de su tiempo a esto. Totalmente. Aparte que tenemos no solamente chicas que trabajan, sino que chicas que estudian. Lo menos que podemos hacer es ayudarlas para que se empiece a dar la importancia que necesitamos en el fútbol. Más de 30 años peleando y luchando por esto y que hoy tengamos este mismo, no solamente para una exjugadora como nosotros, sino para jugadoras que realmente se lo merecen y jugadoras que tiene nuestra provincia a nivel nacional que siempre tienen que mirar el ombligo que sería Buenos Aires para poder llegar, ¿no? La diferencia entre Buenos Aires y el resto es abismal. Nosotros hemos celebrado que a nivel nacional se televisen ahora los partidos, pero bueno, la verdad que todo queda en Buenos Aires. Habría que modificar también en algún momento eso, ¿no? Que el torneo sea un poco más nacional. Esa es la lucha que todavía nos queda. Si bien de la liga del interior son totalmente amateur, como que los contratos nuestros son contratos de club y no están avalados, de hecho en el Consejo Federal se ha comunicado de que al ser amateur es como que si haces dos contratos, cinco contratos, 50 contratos, vendría siendo casi lo mismo. Es un logro institucional. Ojalá de que esto cambie, porque molesta, porque si no en el fútbol mendocino o en el fútbol interior se juega y el techo es salir campeón de la liga mendocina. Claro. Nada más. Tratar de irte. Es lo que no queremos. Claro, no, bueno, pero hoy es la realidad, ¿no? Hoy es la realidad. Venimos de mucho tiempo de padecer esto de que las chicas crecen, vos la vas trabajando desde los cinco años, crecen y se van yendo. Porque saben que acá al techo es salir campeón en nuestra liga y eso pasa alrededor del interior. Nosotros nos comunicamos con técnicas, con dirigentes permanentes y pasa esto y duele cuando las chicas, las potenciades, pues venga a un club de Buenos Aires por más mínimo contrato y te lleve y te deje atrás todo tu fruto. Estamos viendo algunas imágenes, las vamos a compartir, porque Mendoza tiene un torneo estable, recordemos que también ha ido creciendo, Silvana, ¿no? Con el paso de los años. Hoy tiene una participación mucho más activa. Ustedes son las referentes del fútbol femenino aquí en la provincia. Pero está bueno también esto, ¿no? Tener ya un torneo establecido, tener a Juliana Díaz trabajando dentro de la liga mendocina, visibilizando esta situación. Me parece que es un paso también importante. No alcanza, es cierto. Pero bueno, van en ese camino. Sí, realmente, mirá, nosotros como institución llevamos 37 años, se jugaron promocionales. Hoy por hoy la liga mendocina, Carlos ayudó mucho en este momento en el fútbol mendocino. De hecho, hace dos años se jugó un torneo federal a nivel selecciones. Ojalá de que este año se pueda volver a lograr por la suspensión del año pasado por pandemia. Y faltan muchos clubes todavía que apoyan el femenino. Hay clubes importantes de nuestra provincia que no han agregado nuestra rama. Hay 12 equipos de fútbol femenino, faltan muchos todavía. Así que la verdad es que invitar al contagio de dirigentes y clubes que sigan apostando por las chicas. Que yo digo que este es el comienzo de nuestro futuro. ¿Qué dicen las chicas? Contanos un poco de las sensaciones de haber recibido esta noticia de ustedes, de que les van a hacer contrato. Mirá, fue un hecho la verdad que increíble porque pudimos convencer a Jimena Blanco, ganadora de 5 Scudetto en Italia, que se quedara con nosotras. Otra precursora, ¿no? También. Sí, ojalá, bueno, nosotros decimos que ya está, que se quede acá en nuestra provincia, que deje de ir afuera a ganar plata. La verdad es que en el camarín, lo dijimos luego del partido, que ganamos contra la lepra, esperamos ese partido para verlo, para decírselo a las chicas primero. Y bueno, obviamente eran llantos, emociones, abrazos, festejos. Es mínimo, pero es un gran mimo a toda la lucha que hemos tenido de tantísimo tiempo. Nosotros somos un poco la representación y la voz de ellas. Tenemos niñas muy ilusionadas, una escuelita de fútbol femenino, de 80, 90 nenas en categorías y realmente van a soñar del hecho de que en el mismo momento a la hora nos llame Estefanía Vanini, que se enteró obviamente por los medios y que nos haya dicho todo lo que nos dijo. Está en España, ¿no? Está en España en el Levante. Es increíble, es increíble porque verla feliz a ella va pagando toda la lucha y compromiso que hemos tenido durante tantos años por el fútbol femenino. Silvana, felicitaciones por esto. Es el puntapié quizás para un camino que viene con un largo recorrido todavía por delante, pero que también tiene un largo recorrido hacia atrás de una enorme lucha tuya. Yo te conozco hace muchos años y sé todo lo que has hecho para darle visibilidad a las mujeres dentro del fútbol. Y en algún momento era como un tabú, como que las pibas no podían jugar al fútbol. Y por suerte eso da la sensación de que se va rompiendo. ¿Cuántas chicas decías recién? Más de 80 nenas. Más de 80 nenas. Esto es un trabajo de mucho tiempo. Yo no estaría sentada acá si no hubiese sido por nuestra legendaria Maradona Rubia, que actualmente es nuestra presidenta. Es una lucha primero de ella. Es uno de los clubes más antiguos de nuestra provincia y el primero que perduró durante tantísimos tropiezos, piedras y un montón de dificultades que tuvimos. Y realmente ella nunca bajó los brazos. Y bueno, inculcarme a mí y nosotros, así a varias exjugadoras que están colaborando con este crecimiento, obviamente que es totalmente satisfactorio para nosotros. Y ojalá que sea el puntapié inicial, no solamente para mi club, para nuestra Puma, para nuestra provincia y para el interior del país, de que podamos tener posibilidades de que nuestro fútbol del interior podamos jugar a nivel también federal y así tener una participación con equipos de Buenos Aires para ver si en algún momento tenemos, creo, que el derecho de jugar una Copa Libertadores. Y que todos los clubes se pongan las pilas aquí en Mendoza, tengan equipo femenino y les brinden además las condiciones adecuadas para que puedan practicarlo. Sin duda, que no se enojen conmigo cuando los nombro. No deberían enojarse. Deberían entender de que no van a arrancar de menos 10 como arrancamos nosotras. Ya el femenino ya rodó. No, solamente ellos tienen que abrir sus puertas para que las chicas puedan entrar a sus clubes y podamos potenciar esta rama en nuestra provincia. Silvana, si hay alguna chica que nos está mirando ahora y quisiera sumarse, ¿puede buscarle a alguno de los clubes, a cualquiera, e ir sumándose a la actividad? Por supuesto, no tienen que perder tiempo. No hay 12 clubes solamente que están participando por liga. Son más de 20 equipos de fútbol femenino que elijan y que ahí se empiece a trabajar. Lo bueno y lo importante es que las nenas se empiecen a rimar de que yo creo que es el momento justo y vamos a seguir la lucha. Falta mucho recorrido, pero estoy feliz de que hayamos arrancado como pioneras en nuestro club Las Pumas. Gracias, Silvana. A ustedes por la invitación. Es importante esta difusión. Gracias.